Y la hermandad lejos de la maternidad, ¿cómo se lleva con estas dos que... Es difícil, porque Ileana, palo de Fernando Dente y vuelve a tirar un dar de soltero contra Marina. Y Marina después toma el guano. Ida y vuelta, Marina, Ileana, Ileana, Marina. Vamos a ver. ¿Y Marina? Y Marina es más sagaz. Ah, más, más, más. Te dice la frase que te clava en el medio de un cosete de esta. Es la que entra así tranquilita y te dice la frase, se da la vuelta y vas a decir... Una, una al corazón. Y te sabe sacar, claro. Te sabe claro. ¿Por qué sigue negándolo y dice que vos clavas la daga en el corazón? Ay, Dios mío. Cada vez está más lejos tuyo. Yo que ni siquiera levanto el tono cuando planteo algo, ni siquiera. Que muestro un audio mío gritando, a ver si lo encuentro. ¿Ella grita? Grita. ¿Es enojona? Mmm, parece que sí. Ay, no. Está en una etapa de nada. Pero ella es leche hervida. Yo soy tranquila como agua de tanque. Pero vos nunca reaccionás. Con ella no. No, no, puedo ser firme en lo que digo, pero sin levantar el tono, sin insultar. Por eso, y vos no sos reaccionaria tipo... No, 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 no. Esa es más ella. Sí, claro. Soy memoriosa, pero no con rencor. Se vio. Es irremontable el vínculo para mí. Yo creo que ella está convencida de lo que dice, ¿eh? Quiero brindar por la gente sencilla. Yo lo vi todo el reportaje. ¿Qué sentís? A mí no me pareció que Ileana... Estaba haciendo una descripción de cómo era cada una. Claro. Dijo, yo soy así, yo soy... A mí me parece que el recorte, obviamente, es un poco más complicado, pero... Pero no le perdonan una a Ileana, pobrecita, no puede hablar. Es más, más de una vez dijo, no quiero hablar de Marina, que no quiero que se enojen. No me pareció que fuera tan así, pero bueno, el recorte siempre... La veo a Marina más rencorosa. Sí. La veo como que no... Si bien habla más Ileana que Marina, Marina como que responde a cuando cada vez que la hermana habla... Obvio. Desde lo que escucho, la interpreto a Marina un poquito más enojada. Y porque Ileana fue la que le expuso. ¡Gracias!